En este video vamos a estar haciendo la masa para pie salado de dos capas. Significa que una capa para abajo, luego va el relleno, y la capa para arriba. Si ustedes quisieran hacer una masa de pie solo para una capa, ya sea para hacer una tarta o un quiche, por ejemplo, puede utilizar esta misma receta, solo que la corta a la mitad. ¡Comencemos! En un tazón grande agregamos la harina y la sal. Revolvemos por unos segundos para mezclar estos dos. Traen la mantequilla que está completamente dura, yo la acabo de sacar de la refri, y la vamos a cortar junto con la harina. Pueden utilizar el rallador gordo. Primero envuelven la mantequilla en la harina y luego la van rallando, asegurándose de que siempre está cubierta de harina, o también la pueden hacer con un cortador para pies, que mientras van cortando la mantequilla en pedazos más pequeños, inmediatamente la van mezclando con la harina y la sal. Si tuviesen un procesador de alimentos, lo pueden también hacer aquí, con la opción de pulsaciones de unos 5 segundos cada vez. Pero si lo hace con el cortador de mantequilla o el rallador, siga cortando y mezclando hasta tener una consistencia arenosa. Esta masa no se va a mezclar por completo, pero a la vez ya no vemos pedazos grandes o medianos de mantequilla. Cuando estamos aquí, vamos a agregar un cuarto de taza, que equivale a 4 cucharadas de agua helada. Y comienzan a revolver con una cuchara o espátula, pero no con las manos. Revuelven de 2 a 3 minutos y luego van agregando una cucharada de agua helada a la vez. Revuelven y agregan más agua helada y así sucesivamente hasta llegar a la consistencia correcta. Ahora sí, con las manos vamos a formar una bola. Vean que no estoy amasando, sino que voy aplanando con las manos para ir compactando la masa. La doblan a la mitad, la aplanan una vez más y repiten el procedimiento unas 4 o 5 veces. Si necesitan agregar más agua lo hacen, pero con mucho cuidado para que no se pasen, ya que cuando estiramos la masa, si ella está muy aguada, se queda pegada a la mesa y se puede romper. Una forma de saber hasta cuánta agua agregar es si vamos formando la bola y en el fondo del tazón nos queda harina suelta. De esta forma sabremos si necesitamos agregarle una cucharada más. Pero si se han formado pedazos pequeños de masa, mejor no agregarle más agua y solamente presionar para formar la bola. Cortan la masa a la mitad y quiero enseñarles cómo se ven las capas que hicimos al doblar la masa. Esto ayudará que quede una pasta crujiente y deliciosa. Cubren cada mitad con papel plástico o lo colocan en una bolsa y llevan a refrigeración por 30 minutos. Pasado el tiempo, traen la masa, la sacan de la bolsa, colocan bastante harina sobre la mesa, sobre la masa y también sobre el rodillo. Si su masa está un poco dura, déle golpecitos, eso sí, suaves, pero para ayudarle a que vaya aflojando y así poder empezar a estirar. Como les he explicado antes, lo vamos a hacer siempre desde el centro hacia un extremo de la masa y desde el centro hacia el otro extremo. Y si observan la masa, pueden ver pedacitos de mantequilla que no se lograron mezclar con la harina. Justo esto es lo que andamos buscando. Siguen estirando lento y con paciencia. Es normal que la masa se comience a quebrar en los bordes. Yo aplano las esquinas y las vuelvo a unir para evitar que se sigan rajando más. Y sigo estirando. Se aseguran que la masa no se está quedando pegada a la mesa. La pueden levantar y si tienen que colocar más harina, lo hacen. Al final, pueden remover el exceso y la masa les va a quedar súper bien. Estiran hasta llegar al grosor de preferencia. Pero otra forma de darse cuenta es midiendo la masa con el molde donde van a hornear, tomando en cuenta las paredes del molde. Colocan el rodillo en un extremo de la masa. Van arrollando suavemente para poder levantar la masa de la mesa. Traen el molde donde van a hornear y ahora van al lado contrario, desenrollando la masa para poder colocarla sobre el molde sin que se quiebre. Van acomodando la masa para que quede en el centro del molde y para que también esté bien pegada en las paredes y no hayan burbujas de aire en el fondo del molde. Se ayudan con las manos para darle forma. Si van a hacer un pie de dos masas, no corten el borde de la masa aún. Traemos el relleno, que debe de estar completamente frío antes de colocarlo sobre la masa sin importar el relleno que esté utilizando. En este caso yo estoy utilizando un relleno de pollo en crema blanca para un pastel que se llama Chicken Pot Pie. La receta está disponible en el canal. Vean los colores de este relleno tan delicioso. Lo aplanamos muy bien y dejamos de lado para estirar la masa que va por arriba. Repetimos exactamente lo mismo. Harina por todo lado, golpecitos a la masa, la estiramos, nos aseguramos que no se quede pegada a la mesa y antes de montar, le hacemos la decoración que deseamos. Para este pastel en específico, le voy a hacer cuatro cortadas medianas como en la dirección de los puntos cardinales. Este, oeste, norte y sur. Y luego unas cortadas más pequeñas entre ambos puntos cardinales. Y si se sienten aventureras como yo, agarran la masa con las manos y la colocan encima del pastel. También pueden usar el rodillo para arrollar y desenrollar la masa como les expliqué anteriormente. Abren un huevo y lo baten con un tenedor hasta que quede bien mezclado. Y con un cuchillo o tijeras de cocina, cortan los bordes de la masa. Con los sobrantes, pueden hacer una empanada y ni les cuento lo deliciosas que le queda. Y para este pastel, yo voy a hacer el truquito del pellizco. Así le digo yo. Y es cuando colocamos dos dedos de una mano formando una V y con la otra mano colocamos un dedo entre la V para poder formar estas montañitas representativas de los pies. Coloquen su pastel sobre una bandeja para hornear y coloque el huevo que habíamos batido. Esta es una receta que se puede preparar con uno o dos días de antelación. Lo cubre muy bien con plástico y el día que lo va a hornear, le coloca el barniz de huevo y lo lleva a hornear. Cada relleno tiene temperaturas y tiempos de horneado diferente, por lo que es recomendable seguir las instrucciones de cada receta. Pero una forma de darnos cuenta cuando nuestro pastel está listo es cuando nos queda este color doradito delicioso que tanto amamos. Esta masa yo la utilicé para hacer un chicken pot pie o un pastel de pollo, pero también la puedo utilizar para otras recetas. Y acá en el canal ya tenemos pastel de pollo en salsa de tomate, también tenemos el quiche y otras recetas más. Acá abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para que puedan ver esas recetas. Y si hay otras que quisieran pedir, me las deja en los comentarios. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.